¡Fierna! ¡Atentos en el cajón! ¡El cajón del dinero de la fama! ¡Ay! ¡Le está metiendo la mano de la roya! ¡Ya le va a buscar el bobo! ¡Le va a buscar la roya! ¡Hay que buscarla, hijo! ¡Siempre hay manera, hijo! ¡Siempre hay manera, chicos! ¡Fierna! ¡Se hace llamar el oasis! ¡Y la chicharra de Guerrero! ¡Con las dos espinas adelante! ¡Vamos a ver, hijo! ¡Ahí la espina que la comoda el toro! ¡El camarero dice que salga un centrado! ¡Y el jinete que no! ¡Vamos a ver! ¡La mirada fija! ¡Vamos a ver, compañeros! ¡Vamos a meterle el chicharrazo! ¡Ahí está ahora sí, hijo! ¡A la hora que puedas! ¡A la hora que digas, chicharra! ¡Solamente el que está en el cajón! ¡Sabe el momento justo de dejarle caer el fierro! ¡Vamos a ver, hijo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo y preparado! ¡Oasis de rechazos cuatro potrillos! ¡Los toros Tsunami! ¡Y el escuadrón MG! ¡Nos mata la chicharra! ¡Fuera gente! ¡Fuera gente! ¡Fuera gente! ¡Fuera gente! ¡Fuera gente! ¡Vamos a ver, hijo! ¡Ahí le espera como vengan a ejemplar la chicharra! ¡Oasis, hijo! ¡Métanle las manos! ¡Vamos a ver! ¡El ganadero dice que sí! ¡Y el jinete que no! ¡Vamos a ver! ¡Oasis, lo están cazando! ¡Lo están cazando, chico! ¡Se va a pedir la costa! ¡Vamos a ver, hijo! ¡Ahí está! ¡Venganle caer los fierros! ¡Chota! ¡Chicharra de guerrero! ¡Vamos a ver, hijo! ¡Ahí está la chicharra! ¡Buscando de modo! ¡Buscando la forma! ¡Chicharra de guerrero! ¡Los están cazando, chico! ¡Los están cazando, chico! ¡A la primera! ¡Venganle caer los fierros! ¡Chicharrita! ¡Fuerta! ¡Ahí está la chicharra de guerrero! ¡Sí, señor! ¡Oasis, Oasis! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡ ¡Ahí está la chicharra de Guerrero en este ejemplar llamado Roassi! ¡Ay, que chicharra en la mano por ahí en la bajada! ¡Vamos a auxiliar al geniente abusado! ¡Abusado con el brazo! ¡Abusado con el brazo! ¡Que no se enrueren! ¡Que no se enrueren por ahí comparen! ¡Hay que asegurar ejemplar! ¡Ay, que hay otro cabezal bien puesto! ¡Abusados en la bajada chicharra! ¡A la hora que pueda el mijo! ¡Échame loco!